Buen día compañeros, nos encontramos en el corregimiento de Bellavista, lugar donde existe preocupación debido a las inundaciones. Recordemos que debido al temporal lluvioso que se registró el fin de semana, específicamente el día sábado a la una de la tarde, varios comercios se vieron afectados debido a estas inundaciones. También otros vehículos que estaban estacionados en las principales vías de Vía Argentina quedaron totalmente afectados. Escuchemos las reacciones de tanto comerciantes de este sector y algunos conductores. Hemos visto afectados en la hora que aparecen las lluvias, puesto que las inundaciones son terribles, los comercios, muchos se han inundado. Lo que es el trapiche, se vio como un caos lo que fue el fin de semana. Esta calle, que es la que está entre el medio del trapiche y Manolo, parecía una piscina. La verdad, vivo cerca, trabajo cerca y fue patético. La verdad que cuando ocurren estas inundaciones, los clientes no vienen a los comercios. Obviamente sí, afecta más que todo en ese momento la hora de que los clientes normalmente frecuentes vienen. No, nadie viene. Aparte, aunado, lo que está en lo de la construcción, eso ha visto mucho más afectado. Imagínate con las lluvias, o sea, Vía Argentina está colapsado. Tanto con lluvias o no, por los tranques, las construcciones, las inundaciones. Es preocupante, y más por la demora, porque estos trabajos han demorado demasiado en terminarse. ¿Usted cree que las inundaciones se deben a los trabajos que se están realizando? Yo creo que sí, porque yo nunca había visto que esto se inundara como se inunda ahora. ¿Existe temor transitar cuando llueve por esta? Claro, que sí, porque tu carro se puede quedar atascado en esta vía. Para hoy ha sido programado un recorrido por parte de la Alcaldía de Panamá en las construcciones que se llevan en este punto, específicamente desde la Vía Argentina hasta la cabeza de Einstein. Algunos señalan que las inundaciones probablemente se den debido a estas adecuaciones que se están haciendo en este punto. En el recorrido quizás determinen los avances de esta obra y hasta cuándo entonces culminarán. Más adelante le vamos a atender los detalles de este recorrido por parte de la Alcaldía de Panamá en el corregimiento de Bellavista. Félix Antonio Chávez, Nexoticias.